hola amigos del canal colecciona con jose el día de hoy haremos esta apertura de 30 sobres de smilin critters en realidad vienen dos más adicionales como siempre y tenemos el gusto de ver al titán explicar mancito que viene este instante hola y cómo estás colecciona con jose un encuentro muy bien 7 de hoy o que me pasó el día de hoy creo que van a abrir 32 sobrecitos en realidad espero que te salga algo interesante porque ella nos hace falta pero para eso primero voy a leer los comentarios y luego comenzaremos con este apertura vamos a sacar los sobrecitos y por acá voy a leer los comentarios por aquí dice nos mandan corazones gracias por aquí dice primero gracias juan vázquez por aquí titán camara man dice eres el mejor gracias titán camara man vuelve a decir eres mejor eres mi youtuber favorito por aquí también dice primero por aquí dice 3 0 por acá jose salúdame a ver vamos a ver quién es que está pidiendo saludos es ángel chukicayata paricanaza saludos para ti dice río me toca titán pencil pencil man en wars era silva versus diamante porque los dos tocas especiales allá ya ya vamos a hacerlo también y están los vídeos ya por hacerse por aquí dice hola jose cómo estás yo estoy bien espero que también por aquí adriano edwin espinoza mamá ni nos comentó y por acá una como decir ok ok y por aquí también nos ha comentado son de la carta escritoria diamante o cual bueno en realidad son de los sobre escritoria diamante ahora vamos a ver por acá si tenemos algún saludito más si no ya empezamos porque dice siempre es épico el hola chicos cómo están gracias 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 gerardo alexander gonzález por aquí dice buen vídeo a d d x h g z es bueno galindo por aquí dice bueno esto ya están a ver vamos a seguir buscando un hito más un hito más ya para empezar de una vez con esto que me tiene ya loco por aquí a mí me faltan el científico y el plan ya el cameraman me encanta tu muñeco sólo tengo 256 guau son bastantes no son mano y por acá uno más uno más hay que ver a ver a ver para ya empezar ya a ver allá porque dice tu causa el peruano 559 hoy día en mi saludo no bueno en realidad solamente toca esperar ahora si ya te saludé bien chicos ahora si comenzamos ya de una vez con esta apertura que va a estar muy épica bueno vamos a ver acá estos 30 sobrecitos ahora que nos salga algún póster o si no también nos salga algo más chicos el coleccionador no lo he comprado porque me olvidé disculpen mucho me olvidé me olvidé por la emoción de comprar los álbumes de blue y me olvidé si quieren que yo suba el álbum de blue y a mi canal déjenme un comentario ya me olvidé me olvidé completamente ok vamos a ver por acá comenzaría con los sobrecitos no lo puedo creer no iré completamente aquí está mi mente y comenzamos con uva uva pants este es un miren me ganamos un amor un amor un amor fueron increíble en la primera la primera apertura ya ganamos algo ganamos algo ganamos algo esto es lo que estaba buscando no y lo ganamos por aquí tenemos catnap nightmare por aquí nuevamente tenemos a catnap y por aquí tenemos a bob y ver hot y por acá tenemos a agresivo de y por aquí bueno hui hui como siempre ojalá que salgan también yo no porque aquí indica de que salen ellos ahorita son las cuatro y media y no estamos preparando para el partido deber de argentina verdad increíble esto voy a tener que canjearlo ya pronto y les voy a mostrar en un vídeo ok un vídeo corto pero ya no sé qué está ya saben que siempre en este canal tenemos mucha suerte y sacamos los premios rápidamente por aquí tenemos que dar catching fire a este de acá lo voy a tener en mi local el premio lo voy a tener mi local y el que lo gane puede venir a reclamarlo yo porque yo no creo que lo utilice ok el que lo gane puede venir a reclamarlo siempre y cuando yo lo tenga si no tenga paciencia nada más supongo que esto lo voy a tener en un par de semanas por aquí tenemos que tener catching fire voy a ver por aquí tenemos a catnap no one miss nits to por aquí dog day por aquí voy a ver y por aquí tenemos a chapter 3 van el cap dap y nuevamente ya saben que no ya ni mencionarlo ya porque ya tengo tanto de ellos que no sé que voy a hacer o el hoppy hot scott catnap bob y verja este unicornio medio raro crafty corn kicking chicken y por aquí hoppy no me digan que de nuevo no puede ser chicos pero éste tiene otra sonrisa distinta no se parecen pero la sonrisa es distinta no tiene esa sonrisa macabra que tiene no no puede ser será que alguna vez nos salga algo distinto hubi 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 otro hubi hubi de diferentes formas ya aparte los que tenía no muchos se repite es un error y chicos también me han comentado de que va a salir cartas y cartas y también se puede ganar peluches de my melody crom y en cartas ok tiene que lo traiga canal también no voy a si es que ustedes tienen que lo traiga junto con junto con lo que salió del blue y yo lo traigo ya de los dos del tío sam y de wow kicking chicken por aquí catnab don foo por aquí es mainly critters buva buva pants en armable y buva buva pants evolution 1 por si acaso chicos esto de acá los armables como se dan cuenta no me acuerdo cuáles son así que al día que haga este reto voy a desempolvar las cartas y vamos a hacer los retos hopi en kiki ya saben a qué reto me refiero no catnab de los 20 soles hey well porque todo está en inglés hey will be ok guys i promise why from me promise creo que es el doc day when the bell rain por aquí crafty corn evolution 2 por aquí hopi hot hot toy y nuevamente hui 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 pero esta vez saludando tenemos cinco tipos de hui 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 cuánto más irán a salir no sale otro más que hui hui no no sale otro verdad entonces caballero nada más que lo hemos visto aquí tenemos a piscina pero aquí tenemos a que no explorar desde desde ya le hemos visto también hemos visto y también hemos visto y por acá hubo salió por fin algo distinto a este dinosaurio que déjenme en comentarios el que me dice quién es comentarios los saludos ya por acá también me dejaron un comentario que tenía que avisar déjenme déjenme unos minutitos para encontrar este comentario que tenía que saludar porque allá por aquí player luis ramírez 8744 gracias y ramírez como hago para entrar acá porque siento aquí sale el vídeo y uno que entra el vídeo déjenme unos segundos chicos para poder ver el vídeo que que subí ese día y ver los comentarios ya porque algunos me han puesto nombres pero yo no he podido no me da el tiempo de poder decirles a todos este lo que han puesto jugador o player no por aquí claudio ordoñez jugador o player por aquí andrés mamani carito ramos por aquí es que lo que pasa chicos desde que como grabo vídeos a diario entonces tengo varios vídeos que están pregrabados y están programados también así que sus saludos van a salir pero les pido que por favor tengan paciencia por aquí dice player se llama saludos me llamo alessandro saludos para alessandro por aquí francisco bueno bruno también saludos y por acá también a luis ramírez nuevamente a él nos acaba de comentar verdad por aquí ana román por aquí dicen nos falta el álbum en realidad es coleccionador que aún no lo tengo y por aquí dice es player y por aquí nos ha comentado jesse moisés garrido requejo ya ya saben el que me diga quién es este dinosaurio también será saludado bueno motivando 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 motivándolo sí por decir hace poquito alguien ganó el muñeco gigante de escrito y le dice ya se lo llevo a car work cut out o buba pan pero el nombre nada más crafty core buba 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 pants este es dog day house dog day y por acá ui es una figura brillante de all buba buba pants y por aquí de nuevo hoogie boogie esta ya la tenemos ojalá que salgan todos los personajes coleccionables porque es algo alucinante no alucinante aquí tenemos a piki wii piki piki hopi hot scott aquí tenemos piki piki y un nuevo episodio kicking chicken show y por acá catnap state in school se queda en el colegio y chapter 3 banner bueno creo que lo hemos visto y por acá bueno el personaje que me dijeron player verdad player por aquí está el player entonces solamente falta que sepan el dinosaurio lo bueno es que ya salieron dos ya salieron dos por lo tanto esta de acá también de nuevo hoogie boogie ahora vamos a ver por acá creo que no lo ni lo voy a mencionar esos nombres porque ya el tema está de que parece que ya no hay más cartas esta de acá no me acuerdo si lo hemos visto antes pero me parece que las cartas se están repitiendo entonces vamos a ir directo a los premios ya a ver si nos sale algo porque al menos un póster tiene que salir al menos un póster por aquí ya salió ya salió catnap creo que es el más más querido por todos verdad o sea el el más querido por todos el catnap debe ser el más querido por todos por ser un especie de gato bueno nuevamente nuevamente ya ven o sea el error de de este el error de wow es de que ah este está bacán el error de wow es de que han repetido demasiado las cartas demasiado los monos aquí otro hui hui no ven aquí ya las hemos visto varias veces miren de nuevo la casa de nuevo el unicornio y de nuevo el catnap creo que aquí más que colección aquí va a ser mal sacar los premios nada más sacar los premios no les digo sacar simplemente ah verdad buenito lo que pasa es que una vez me dijeron en un comentario que no debo de tirar los muñecos y bueno así nada más ya para que no se sientan ofendidos la generación de cristal a este es nueva dog rich evolution 6 a ver déjenme un minuto que apetito en dog day play y bueno aquí está de nuevo no hallucination hallucination catnap wow está bacán esta carta aquí está la forma que ganamos para no con más cartas confundirlas y esto si venderé de verdad no estoy muy seguro si venderé primero que pase un poquito lo de la copa américa y luego ya tomó decisión si vendemos estas figuras estas cartitas porque mi local más me están comprando álbumes más álbumes sobre que estos tipos de de cartas así que tengo que evaluarlo de repente llevo de repente llevo esta nueva piki 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 house obviamente iba a vivir en un granjero con all catnap una versión antigua y por aquí bueno sigamos ya queda un poquito sobre pero lo que me sorprende es que no sale no sale puster a lo mejor no muy obvio ¿no? muy obvio ya para qué lo voy a mencionar ya no tiene sentido que lo mencione ya no tiene sentido que lo mencione por aquí dog day en catnap chicos voy a hacer una cosa ya a partir de ahora vamos a cambiar un poquito el tema de los de los de los videos de llenar el álbum de llenar álbumes a partir de ahora va a ser este un video mostrándoles el álbum y llenándolo a vez un poco y luego el álbum completo ya Bobby Berhad salvo que ustedes deseen que sea en tres o cuatro videos pero me parece que es demasiado me parece que es demasiado se puede hacer no se puede hacer pero me parece que es demasiado mejor ese video podría ser el video corto ok porque si no toma mucho tiempo y cuando llegan novedades esos videos se atrasan y ya no ya no queda bien ya pues porque luego ya lo pongo ya no lo veo mucho entonces voy a en este caso voy a abrir siempre los sobres el paquete la caja y luego y los voy a ir pegando en el mismo video ya o sea por si abro diez sobres y pego las cartas que pueda en el mismo video las que puedan tampoco no digo que todas y luego ya les muestro el resultado final si abro la caja les muestro los sobres que estoy completando los sobres que estoy pegando y lo que he ido pegando y al final la caja final bien este de acá es el dinosaurio que les había dejado como reto para que reciban su saludo smiling critters a news at work a news at work 14 dog day yo tengo en inglés básico no tengo en inglés así perfecto perfecto pero por lo menos me defiendo y por acá hoppy hot scott wow bien chicos he pensado en cambiarme un poquito el nombre mover un poquito el nombre nada más ya ya más adelante voy a darles pistas esta pista que les doy es de que quiero cambiarme un poquito el nombre nada más va a ser el mismo pero le voy a agregar le voy a agregar algo en el próximo video van a saber qué le voy a agregar ok así muy bien colecciona con jose entonces vamos a estar a la expectativa de saber cuál será tu nombre que vas a cambiar no es por ahí está este el titán speakerman como siempre atento a lo que yo hago no él ya está a la expectativa de ver qué qué nombre me voy a poner a ver y para variar dockday en catnap y para variar para variar ya saben quién no estamos buscando póster pero creo que esta vez no va a salir ningún póster creo que solamente va a salir el el morph worm pero no sé por qué tiene esta línea acá no sé qué se debe esta línea pero para mí saben qué para mí que este sale de una en un millón de una en cinco en cinco paquetes sale recién ese y bueno pues ya lo ya lo ve a por acá dice all buba 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 fans fans plus variation hopi en kicking hopi en kicking bueno sigamos 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 a ver sigamos por acá hopi hotspot hotspot hey ya lo hemos leído ya lo hemos leído y por acá sí definitivamente casi todo es lo mismo pero siempre hay emoción por encontrar algo más ¿verdad? siempre hay emoción por encontrar algo más pero el solamente sale uno ¿por qué no salen más? ¿por qué no salen más? más personajes hasta el momento en todas las aperturas en las dos aperturas que he hecho solamente han salido tres personajes player hui hui y ese dinosaurio que no sé su nombre que solamente ustedes me lo van a decir si es que quieren decir si es que quieren ser saludos si nos tocó algo bueno un cabezón armable un cabezón armable ahora nomás nos falta que nos salga el póster y completamos el trío ¿no? el trío los panchos un póstercito nomás nos falta y completamos ya el ¿no? ojalá salga el póstercito si no no hay problema porque ya hemos ganado lo suficiente y bueno nuevamente el dinosaurio pero este no sé por qué ha venido sin nada eso me llama mucho la atención este sí viene pues así viene sí demasiadas repeticiones de las figuras demasiadas demasiadas qué milagro que den consejo respect en everyone respeto a todos ¿no? es algo muy bueno que salga con consejos sé que al final de cuentas no son tan malvados como se ve ¿no? porque en realidad se ven adorables no da ni miedo ni nada no da miedo ni nada entonces ¿qué podemos hacer ¿no? y nuevamente nuevamente y lo mismo de nuevo de nuevo lo mismo de nuevo lo mismo no puede ser no puede ser vamos a volver locos el día de hoy a ver por acá esto y esto de acá tampoco no hay nada y nuevamente player player nuevamente ¿no? porque ya tengo dos players y yo puedo jugar con dos a ver por acá y esta también esta que está en la galaxia por aquí y aquí está esto y esta de acá siempre y por siempre y para siempre Huy Huy ¿no se han dado cuenta que es algo molestoso ya que salga cada rato Huy Huy a mí sí a mí sí me molesta me molesta que salga cada rato Huy Huy ¿qué acaso no pudieron haber puesto más de los demás? porque se supone que son varios personajes ¿no? no son solamente dos o tres son varios personajes salvo que a mí no me haya tocado salvo que tenga que como se dice rectificar rectificar y rectificar ¿no? y bueno player 3 player 1 player 2 player 1 player 2 y player 3 ¿no? increíble y por acá dinosaurio 1 dinosaurio 2 dinosaurio 3 y dinosaurio 4 y por acá ya va a ser como 100 hui huis bien chicos al menos hemos logrado algo interesante ¿no? el morph world que quiero saber qué es y quiero saberlo ya bye 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 ¡Hasta la próxima!